Más de 20 policías protagonizaron una riña con habitantes de la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero, cuando realizaban acciones de verificación de motocicletas y dos personas fueron detenidas. Los hechos ocurrieron a la tarde de este martes, cuando personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaban acciones de verificación de motocicletas. Cuando los uniformados le marcaron el alto a una unidad, los tripulantes se detuvieron y los agredieron verbalmente. Al intentar hacerles una revisión preventiva, varias personas se acercaron y empezaron a golpear a los uniformados, quienes al ver el riesgo de su integridad pidieron el apoyo de más compañeros. En diferentes videos que se hicieron virales en redes sociales, se observan a varios policías que acorralan y golpean a un sujeto sin playera, que segundos antes tiró golpes en la cara a dos uniformados. A un oficial se le ve con lo que parece ser un palo o vara de metal para defenderse. Después de controlar la situación, dos hombres de 31 y 18 años, señalados como quienes comenzaron los golpes, fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, reportó Eduardo Becerril.